¿Cómo crear encuestas online para mejorar la tasa de respuesta? Una encuesta online es una herramienta para recopilar datos y opiniones de otros usuarios a través de cuestionarios en Internet. Sin duda, las encuestas son esenciales para comprender las preferencias, percepciones y necesidades de la audiencia. Además, ofrecen información que puede ayudarte a tomar mejores decisiones y para realizar estrategias de negocio más efectivas. Es necesario una buena planificación y un buen diseño para crear una encuesta online efectiva. Establece objetivos específicos y define claramente a quién te diriges. Es muy importante saber quién es tu audiencia para ofrecer preguntas interesantes y obtener respuestas relevantes. Un diseño atractivo y una navegación intuitiva son fundamentales para mantener la atención de los participantes. Utiliza colores, imágenes y formatos que faciliten la comprensión y la participación en la encuesta. Crea preguntas claras y concisas, evitando ambigüedades. Utiliza un lenguaje sencillo y asegúrate de que cada pregunta contribuya al objetivo general de la encuesta. Utiliza campos personalizados para recopilar información más detallada. Utiliza pruebas piloto para identificar posibles problemas de usabilidad y asegúrate de que la encuesta funcione en diferentes dispositivos. Monitoriza la participación y realiza ajustes en tiempo real basándote en los datos recopilados. La optimización continua garantiza que la encuesta siga siendo atractiva y efectiva. Una vez completada la encuesta, realiza un análisis de los resultados y extrae conclusiones que puedan ayudarte a potenciar tu estrategia. Conoce las necesidades de tus clientes a través de encuestas online ARSYS. ARSYS. La tecnología cercana.